Todo está a la vista de quienes quieran ver Yo me llamo Ron, Ron Weasley Soy Harry, Harry Potter Entonces, ¿es cierto? Dime, ¿en serio tienes la... la... la cicatriz? Ah, sí ¡Excelente! ¡Caracoles servidos! ¡Eres Harry Potter! Soy Hermione Granger ¿Y tú eres...? Um, Ron Weasley Un placer Tienen que cambiarse ya, pronto llegaremos a la estación Caja Blanca, Central de Podcast Un friki en el pueblo David, se cumplen 20 años del estreno de Harry Potter Así que, te guste o no te guste, vamos a hablar del tema Vamos a hablar de Harry Potter, me parece bien Creo que, si hay uno de los mundos frikis, es el de Harry Potter Ha cosechado fanáticos Y fanáticos y fanáticos en el mundo Y muy fanáticos, y muy fanáticos Me parece que fue una moda al principio Yo creo que es un sentimiento No, al principio fue una moda Fue una moda porque, de hecho, fue loco hasta lo que pasó en Argentina, digamos Yo tengo toda una experiencia personal con eso ¿Sí? Sí, ya te paso a contar Que eso, en Argentina pasó en los 2000 Que la docencia de lengua y literatura de la secundaria Pasó de no ser flexible en la literatura y tener toda literatura clásica y horripilante A de repente permitir Harry Potter, por ejemplo Sí Y eso fue como... Bueno, vos sabés que, particularmente en mi colegio, pasó con la primaria A los chicos de primaria los obligaban a leer ese libro O sea, estaba como, cada uno iba con su copia de Harry Potter y la piedra filosofal Porque se entendía que era una historia para niños Y la verdad es que a medida que fueron saliendo los libros y la historia fue avanzando Muy lejos de ser un cuento de niños, de magos y nada más Bueno, pero los niños que tenían edad para leer eso Fueron creciendo con Harry Potter también Tenían 10 años y cuando terminó la saga tenían 18 Es que fueron creciendo con el personaje porque Harry Potter arranca cumpliendo 11 años Y cuando le llega la carta de Hogwarts para ir a Hogwarts Entonces, como en un punto también fue ir creciendo junto con el personaje Yo cuando leí el libro, creo que tenía... Claro, fue muy... Fue poquito antes de la peli que saliera la película Que se estrena el 12 de noviembre de 2001 Yo tenía 14 años en ese momento Así bajito Para que nadie saque cuenta Para que nadie saque las cuentas Yo tenía 14 años en ese momento Y, claro, el personaje tenía 11 Pero a la vez no estaba tan lejos Y a medida que fueron saliendo los libros Ya nos alcanzamos en edad y nos fuimos ahí como acompañando ¿Sabés cuántos años tenía yo? Quiero saber 11 Ay, vos eras... Eras un Harry Yo era Harry Eras Harry Era Harry, era Harry Estaba esperando mi carta de Hogwarts, nunca llegó Yo la sigo esperando Ah, bien Ah, tenés fe Yo sigo esperando la carta de Hogwarts Viste como... Corre argentino, viste que acá las cosas... Claro No sé si las lechuzas por el calor van a llegar, pero... Casas las lechuzas acá, viste Sí, no sé Está perdida mi carta, pero va a llegar Pero bueno, se cumplen 20 años del estreno de la peli No así el libro, el libro... 97 97 salió a la venta por primera vez 30 de junio de 1997 Escrito por J.K. Rowling Como ya... John Rowling John Rowling Que tiene una historia muy particular Le hicieron poner un seudónimo Porque de la... Primero que ningún editorial quería el libro Y ella solita fue ahí Tuki, tuki, tuki Hasta que encuentra la editorial que dice Bueno, dale, vamos con el libro Pero tenemos un problema con que te llames Joan Con que sea un nombre de mujer Sí, que no va a tener tanto impacto No va a tener tanto impacto Si está escrito por una mujer Entonces le hicieron buscar un seudónimo Va, seudónimo Las iniciales No nos olvidemos que 97 Es más de 20 años De acá casi 25 Mucho tiempo Soltera Divorciada Con una historia compleja Estaba en la lona mal En la ruina mal Y con la poca plata que tenía Logró imprimir el libro Creo que lo escribió en una máquina de escribir En una máquina de escribir El primer manuscrito Mecanografiado Este, claro Fue mecanografiado Entonces también había una cuestión de Minchelo huevo Sí, sí Y bueno Como sabemos todos La rompió De hecho Hay datos Que dicen que hoy es más millonaria Que la reina Que la reina en Inglaterra Exacto Sí Yo tengo mis Mis reservas Acerca de El cuentito Tengo mis reservas Porque es como Hay una película sobre la historia De cómo se escribe Harry Potter Y sí Es como ¿Sabes qué me da? Esa historia como de la La meritocracia Si vos querés y lo deseas mucho De hecho no nos olvidemos No nos olvidemos que Disney Tiene un juicio con J.K. Rowling Por el nombre del personaje Que era un nombre de un personaje de Disney Que hacía crecer habichuelas mágicas Y no sé qué Era un granjero medio mágico Medio raro Pero es el de Es Potter Ah, pero Jack y las habichuelas No, no, no Esa historia, ¿no? No, no, no Ah, porque esa historia también es un clásico No, no, no Es un personaje de Disney Es un personaje de Disney Que no tuvo mucha trascendencia Que no Bueno, como es Disney, ¿no? Pero justo a la casualidad Disney ha ido a hacer juicios Por mucho menos Sí, no, totalmente Sí Lo que sí me Como que me hace ruido Es la historia de superación Que te quieren vender De, bueno, esto No era nadie Y después fue todo Y Pero bueno Igual, J.K. Estás un toque cancelada Por Transfóbica Así que La verdad Ahondar mucho en tu historia No nos interesa No, no, no Pero sí ahondar en la historia de Harry De Harry Y en todo este mundo Que digo A pesar de que ella es bastante controversial Nos regaló una historia Por lo menos para mí Fantástica Bien Está Yo ya veo tus caras de Vos no leíste los libros No, no Las películas las viste a la mitad Y no viste todas No, no Las películas las vi todas A la mitad No, no, no Los libros Ah, los libros Eran los que habías dejado A medio camino Sí, sí, sí Bueno, a mí con el primer libro Me pasó algo particular Y es que Voy a contar una historia Que me avergüenza un poco Aviso Y es que Como conté recién En mi colegio En la primaria Les hacían leer este libro Y en la primaria En la mañana Funcionaba la primaria En la tarde Funcionaba secundaria Que era a donde yo iba Y un día un niño Pobrecito Se dejó el libro Ahí en un banco Y alguien se lo llevó Ninguna historia Que empieza con un robo Es una buena historia Bueno Lo tomamos prestado Estaba ahí No sé qué pasó con ese libro Porque no me lo llevé yo Se lo llevó otra compañera Leyó un capítulo Se aburrió Pasó a la casa de otra Pasaron varios meses Hasta que un día Yo me encuentro el libro En la casa de otra compañera Que nada que ver Ah, leí usted el libro Que se llevaron del colegio Sí, no sé Bueno, me voy a llevar para leer Quiero aclarar Una época donde Literal Me quedé sin libros De la biblioteca para leer No teníamos internet No teníamos celulares Bueno, con algo Había que dormirse a la noche Y yo leía libros Y yo Vamos a leer A ver qué es esta boludez Que le hacen leer A los más chicos Me costó el primer capítulo Me costó el segundo Ya el tercero Empecé a enganchar El primer partido de Quidditch No podía dejar el libro Totalmente Atrapada por el mundo De los magos Y de Harry Potter Ni hablar de todos los libros Que vinieron después Ya era como Pa, pa, pa Llegué a leer El cáliz de fuego El quinto libro Que encima Uno de los primeros libros Más extensos Más largos En la computadora Me lo pasaron por PDF Porque todavía no estoy impresa La edición en español Y una amiga lo consiguió Me dice Lo tengo en PDF Pásamelo ya Y me pasaba las noches En la computadora ¿Te acordás con la pantallita Esa que se le ponía Al monitor? Sí Que no sé si servía De algo El protector El protector Inmundo Bueno Con los ojos rajados Leyendo Veo tus caras Decime algo Estoy muy emocionada Hablando A ver No critico Al fanatismo De Harry Potter No critico La historia de Harry Potter De hecho Me parece que Es una historia atrapante Me parece que Tiene cosas muy Piolas No comulgo Con la manera de escribir De J.K. Rowling Para nada O sea No me gusta No te atrapa No me atrapa Para nada Por eso Me parecen mucho mejor Producto de las películas Que los libros Pero no porque Crea que son mejores No, no Sino que para mí Lograron una magia Que el libro No me pudo transmitir A mí Claro Bueno, claro A mí me pasó al revés Digo, me gustan las pelis No sé si iría a ir Ahora A ver por ejemplo La Pera Filosofal Que está ahí como Retocada La peli Le han puesto unos efectos más Y está en 3D Y está en 3D Igual a mí el 3D Ya tuvimos esta charla Para mí el 3D me marea Me da ganas de vomitar No sé si es de señora De chicata Que tengo que ver Con mis lentes O qué Pero bueno No, el 3D no está hecho para mí O yo no estoy hecha para el 3D No irías a ver No Pero creo que fue una peli También que rompió Con un montón de cosas O sea, fue como más o menos Paralela al Señor de los Anillos Un año Entonces Claro Venimos con estas historias Así como Épicas y fantásticas De leyendas De los elfos De esta cosa lenta Que a mí me parece Un bodrio Perdón Porque sé que también Hay otro fandom Con el Señor de los Anillos Me parece un bodrio Y Harry Potter Viene a traer esta cosa Como fresca De que Che, podés abrir una puerta No sé Meterte una cabina telefónica En Londres Y terminar en el Ministerio de la Magia Claro ¿Entendés? O sea, esa cosa Que está ahí Está cerca No lo vemos Porque bueno No nos toca verlo Esa es la parte Que a mí me atrapa Más de Harry Potter ¿No? Que puedo pasar de repente Por un baldío Y tal vez Ahí hay algo Que está escondido Con magia Sí, sí La magia Que emana de la historia Es genial Es poética En algún punto Sí, es hermosa También es verdad Que a ver Te decía Que tengo una teoría Conspiranoica Ay, por favor La quiero escuchar Porque me quedé Me quedé esperando De la cual me río mucho Y es que En mi opinión J.K. Rowling No escribió todos los libros Ah, bueno Hay algo de eso Dando vueltas En mi opinión La Warner Brothers Le puso encima A un grupo de redactores Para que lo escriban Porque es imposible La mejora literaria Que tiene Y los giros De la historia Mientras más Porque además Si vos escuchás Una entrevista A J.K. Rowling J.K. Rowling La historia La tenía armada Desde el libro uno Sí Hay ahí como que Me queda como una sensación De que ella Escribe una historia Y la van como Ampliando Para poder Nada Hacer siete libros ¿Viste? Ya con el concepto De poner Ok, son siete años En Hogwarts Dale, listo Vamos con eso Entonces vamos a hacer Un libro por año Y la única condición Es que mi nombre Aparece como autora De todos los libros Y que yo diga Apruebe esos libros Pero la literatura Va ascendiendo Y uno que sigue Por ahí uno que lee mucho Sabe que los autores Pueden tener mejores libros Que otros Pero su literatura Mejora no mejora Claro Es la misma El estilo es el mismo Leer Borges Leer el primer libro De Borges O el último No puedes decir Que es mejor El último Que el primero Porque mejoró No, en realidad Te puede gustar más La historia Pero o Cortázar O no sé A nivel O Tolkien De hecho O sea Si querés que lo lleguemos A lo internacional Y en este paralelismo Con El Señor de los Anillos Decir que Está mejor escrito El Señor de los Anillos Y las dos torres Que El Hobbit Es una mentira No sé Nunca leería esos libros tampoco Claro Pero tienen la misma magia Tienen el Sí, hay algo en el estilo Es verdad que De repente Incluso la historia Se va poniendo Como cada vez más oscura Y con un montón De condimentos Y detallitos Incluso después Todo lo que es el mundo Animales fantásticos Y demás Sí, poca mano de ella Creo que tenga Creo que tiene Toda esa parte Estamos rememorando Igual la primer película La primera historia ¿Y qué nos deja esta película? Para mí Fue como Esa ruptura De venir a mostrarnos Un mundo fantástico Que puede ser Que capaz que está ahí Y no lo estamos viendo Eso ya me parece Espectacular Después Los actores El reparto Que salió también De esa película Niños Chicos Bueno Salvo El actor que hace Ron Weasley No me acuerdo En este momento ¿Cómo se llama? Rupert Grint Rupert Grint Que era el más grande Trece años Trece años tenía Bueno Daniel Radcliffe Siempre voy a tener ahí Como sentimientos Encontrados con él Yo creo que arrancó muy bien Para hacer Harry Potter Y después creció raro Por lo menos con lo que yo tenía en mi mente Lo hemos discutido Es una opinión del fandom Pero me parece que Actoralmente creció bien Me parece que Harry Potter O sea que Daniel Radcliffe No va a poder dejar de ser Harry Potter Y va a ser un poco difícil Y todo lo que ha venido después No ha sido bueno Y lo que pasa es que está como Creció Creció Se hizo adolescente Siendo Harry Potter Entonces Es como que siempre estás Esperando que le aparezca La marca en la frente Y damos Ah no es cierto Esta es otra peli No me parece el mal actor No no pero no También puede ser la maldición De los personajes de niños Digo ¿Pero qué me contás de Emma Watson? Bueno Emma Watson Listo O sea no sos Germado Ni Germado Ni está interpretada Por Emma Watson Sí, sí Es increíble ella Cómo se sacó encima El personaje Y claramente también Estamos hablando De una personalidad En ella muy particular Muy plantada Y muy genial Todo lo que hace también Sí Muy comprometida Con un montón de cuestiones De causas Tiene Creo que particularmente Tiene otra magia ¿No? Canta, baila Todo Claro, todo Bueno, igual Rupert Grint Después hizo una serie También que no es mala Amo que no es mala No es mala Pero tampoco es buena No, no Pero es muy corte independiente Sí Qué sé yo Como que aún así Veo más dotes actorales Después de Harry Potter A Rupert Grint Que a Daniel Radcliffe Bueno, puede ser Es como Qué sé yo No sé Podemos decir lo mismo De Macaulay Culkin ¿Me entiendes? Porque además Está todo bien con Hermione Pero no es Harry Potter Claro Harry Potter tiene esa cuestión De la magia De ser el protagonista De la historia completa Sí, de todas maneras A efectos de la peli A mí me parece que Este Harry Potter de la peli Queda un poquito chiquito Al lado de Ron Y de Hermione No sé Para mí cautivaron Un poco más Mi atención Ellos dos En los personajes Los ve O sea Me descreía como personaje ¿Entendés? Daniel me quedó ahí Medio corto Pero bueno En fin Más allá de eso El papel de su vida Sí Sí, sí, sí Totalmente Porque no importa Si después hace porquerías O no Ya está Después acá hay una historia Muy tierna Que es con Richard Harris Que es quien hace Albus Dumbledore Las primeras dos pelis Venía enfermo Venía ahí Con una cuestión de salud Complicada Por ahí lo había leído No me acuerdo Cuál era la enfermedad Exactamente Pero él acepta el papel Porque la nieta Se lo pide Quería Dijo dale Por favor Quiero que sea Este diálogo Pero lo estoy inventando Pero la nena Era famosa Era famosa Era fanática De Harry Potter Y le pidió Que acepte el papel Y bueno Y lo aceptó Y llegó a hacer Hasta la segunda película Hasta Harry Potter Y la capa De los secretos Y después bueno Tenemos un reparto Que además va creciendo A medida que van Avanzando después Las películas Para mí Uno de mis preferidos Es Alan Rickman Como Severus Snape Bueno pero es que Lo amo Actorazo Y además Ese personaje controvertido De que era un mortífago Pero a la vez Tiene ahí un poquito De corazón Y no terminás de entender Si lo quiere Lo ama Harry Pero bueno Se va develando eso Más Al final de las historias Que van avanzando Los libros Bueno Robby Coltrane Que es Hagrid También ¿No te dan ganas De abrazarlo Hagrid? Sí, sí Es un papel Una cara de buenazo Después bueno Mike Smith Como Minerva McGonagall Bueno No me imagino ¿Sabes que leí el libro Y yo veía la cara de esa mujer? Sí, sí A mí me pasó lo mismo De hecho Me parece ¿No? Que la escena de La escena del principio De la película Que también es El primer capítulo del libro Sí, sí, sí Cuando lo dejan a Harry En la casa de los tíos Pocas veces Me ha pasado De ver una película De algo que ya he leído Y decir Che, esto es Es por ahí Eso es lo que pasa Incluso sí Creo que el reparto Está muy bien elegido Sí, sí, sí Salvo Bueno Harry Potter Ya lo hemos dicho Pero sí Está muy bien elegido Bueno Tom Felton Como Draco Malfoy Ese niño rubio Odioso Insoportable Me gusta mucho el padre Isaacs ¿Cómo era? Lo nombramos Que salía en En Armagedón En Armagedón Sí, sí Me encanta también Es como Sos tan Lucius Malfoy Que duele Claro Sí, sí Digo Al margen de las caracterizaciones Y demás Después los tíos Vernon Y Petunia También Bueno Interpretados por Richard Griffith Y Fiona Shaw Yo Bueno El que hace El que hace de primo De Dudley De Dudley También Es como Bueno Este pibe Es re loco Porque estuve más o menos leyendo De hecho En la descripción Nomás En Wikipedia Si buscas lo más básico Te dice El primo obeso Y voluminoso de Harry O sea Era como El gordito malo Lo eligen también por eso Y ahondando un poquito En su historia Porque me pasó Que después vi una película En Netflix En Netflix Que es con Tom Holland No me acuerdo El diablo a todas horas Y aparece un personaje ahí De un pastor Medio raro ¿Viste? Yo, chiste ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Y era Y era este actor ¿Cómo se llama? Harry Milling Harry Milling Otra persona Pero, ¿viste? Había algo ahí Que me hacía Que lo veía familiar Claro El chabón La manera que encontró También un poco De sacarse de encima El personaje de Dudley Fue adelgazando Y Como que no fue muy lindo Para él Aparentemente Haber sido Y ese es el problema Con los personajes de niños El gordo El niño gordo Y malo De la película De Harry Potter Pero es re loco Porque en todas las descripciones Encontrás específicamente eso El primo beso Pero buen actor el chico Esa peli realmente la rompe Tiene pocas películas después Pero esa si la pueden ver Veanla El reparto Lo termina John Hart Como Ollivander El de las varitas El de las varitas mágicas Ay, te juro que Qué lindo entrar a ese lugar Así que Te den tu varita Y se prendan esas luces Y ese viento en la cara Hermoso Matthew David Lewis Como Neville Longbottom Bueno Que también Es un personaje que Creo que es uno De los mejores Evolucionados Sí, sí, sí Arranca siendo un heel Y después realmente Se la juega Se la juega En la batalla final Claro Y también Es lo que decías recién Un personaje que también Un actor Un actor Que tuvo que sacarse Un Un personaje de encima Un personaje de encima Bueno Después tenemos a Julie Walters La amo Que es la madre de Ron Me encanta No sé si vieron la película Billy Elliot A Julie Walters La pueden ver como la maestra De Billy Elliot Espectacular también Esa película Basada en una Comedia musical Sí De Broadway Películo Películo De hecho mirá Nada que ver Estos datos ¿Sabes cómo se hizo famoso Tom Holland? Siendo Billy Siendo Billy Elliot Billy Elliot en el teatro En el teatro Mirá Ahí está Ahí va Mirá cómo te engancho todo Warwick Davis Como Filius Flitwick Que es uno de los profesores Que es como un Como un ñomo Que es profesor John Cleese Como Nick Casi decapitado El fantasma que aparece Que no aparece mucho más Y tiene un poco más En los libros de presencia En las historias Y es como que se olvidan Del pobre Nick Casi decapitado Richard Bremer Como Lord Voldemort Y acá vamos a hacer Una aclaración Porque todos sabemos Que él no es Voldemort El Voldemort Que nosotros conocemos Es Ralph Fiennes Claro Excelente Voldemort Bueno, sí En este caso, claro Como acá Voldemort Vive en la nuca Del profesor Quirrell Que es el profesor De las artes oscuras Porque siempre Voldemort Tratando de llegar ahí Un poco, ¿no? Que es su arte Donde él se entiende Con las artes oscuras Y él aparece ahí En la nuca Entonces no está muy definido Quién es O sea, no está definida la cara Es como un espectro raro Que se le pega Como un parásito Que se pega al cuerpo De este profesor Que es súper débil Y medio Gil Entonces no tiene ahí Como una cara definida Entonces en principio Richard Bremer En esta versión De Voldemort Es quien lo interpreta Y después, bueno Maravillosamente Ralph Fiennes Además la peli Nos ha dejado Cosas que fueron creciendo A lo largo del tiempo Como en Universal Podés ir al Cadejón Diagon Que es donde Harry Va y compra las cosas Para ir a la escuela Donde está Gringotts Unos juegos espectaculares Unas cosas fantásticas Está el local de Ollivanders Donde vas y compras la varita Por supuesto que estamos hablando De dólares barra euros Así que nosotros Los simples portales Solo los podemos Ver en Google Puede que se nos complique De todas maneras Tengo amigos que han ido Dicen que es una locura Y que es fantástico Y que te dan muchas ganas De gastar plata Porque todo es muy caro Y tenés las varitas Que te hacen Casi que te hacen magia Incluso vas por el parque Con la varita Y hay ciertos lugares Ciertos puntos Donde apuntás con la varita No sé, sale un chorro de agua Pasan esas cosas De ser fantástico Y no recomiendo ir con niños Porque como le explicaba A la nena No, mamá no tiene Papá no tiene A menos que tengas mucha plata A menos que tengas mucha plata Yo, la verdad Enamorada del mundo Harry Potter Me encanta Y si no leyeron los libros Los recomiendo Si no vieron las pelis También las recomiendo Es un hermoso mundo Para descubrir Harry Potter Difícil Esto es muy difícil Veo que tienes valor Y una mente muy valiosa Veo talento Así es Y una sed Para probar que eres digno Pero ¿Dónde te pondré? No hay Neslithrin O en Slytherin No en Slytherin ¿Eh? ¿Estás seguro? Harías cosas grandiosas Todo está aquí En tu cabeza Y Slytherin Te impulsará En el camino Hacia la grandeza De eso no hay duda ¿No? Te lo suplico Por favor En Slytherin No en Slytherin No Te pondré en ¡Glifindo! Un friki era el pueblo Saltando el alambrado Una creación De Caja Blanca Producciones De Caja Blanca De Caja Blanca De Caja Blanca Gracias por ver el video.